Buen día vecino, soy Patricia Cosserman Reque, candidata a delegada vecinal por la zona 9B, la cual consta del siguiente perímetro, Avenida Benavides, Alcanfores, José González y Bajada Balta. Nuestra lista única está conformada por Berlina Presentación como secretaria, Isabel Escobar como vocal y la que habla como presidenta. Bueno, tenemos en nuestro plan de trabajo la prioridad de ser el nexo de comunicación entre ustedes, amigos vecinos y la municipalidad. Como primer punto de nuestro plan de trabajo es fomentar el correcto uso de los recicladores, contenedores recicladores que se encuentran ubicados en puntos estratégicos. Como segunda prioridad es el trabajo en equipo con el serenazgo y la Policía Nacional. Haremos reuniones mensuales para así lograr un trabajo conjunto. Como tercer punto también tenemos la propuesta de canalizar con la municipalidad el pintado de las casas. Te esperamos este 8 de octubre para tu votación a nuestra lista única en el Centro Cultural de Carlos Palma. Gracias. 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 Gracias.